A propósito del inicio del año escolar y las dificultades que se presentan, ayer conversábamos sobre esto en este espacio. Está con nosotros Robert Frías, presidente de la ADP acá en San Francisco de Macorís, para hablarnos sobre estas situaciones y percances. Buenos días, Robert, bienvenido al programa. Buenos días, Carolina, Yerlian, José Manuel, José Manuel, Francis, buenos días a las personas que están en sintonía. Y tenemos a Carolina Matías en el medio, la estamos exportando aquí. Como relajo yo con Amado, en el trono de Amado aquí estamos. Robert, la ADP fija postura ante inicio del año escolar, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, fíjate, nosotros hemos venido denunciando y hemos constituido una práctica de que al concluir cada año escolar, hacemos un levantamiento de la realidad en la cual se encuentran los centros educativos, cuáles son las necesidades generales, y dentro de esas generales, cuáles son las que deben ser atendidas en lo inmediato de cara al inicio del próximo año escolar y que esto pueda quedar resuelto. En ocasión ninguna, o sea, en ningún momento, las autoridades del Ministerio de Educación han atendido la mínima de esas necesidades. En el inicio de este año escolar, que ya prácticamente podemos decir que inició, porque se le dio apertura en el día de ayer, con la jornada de verano, pues las autoridades no han hecho lo mínimo en la escuela. O sea, aquí no se ha cambiado un toma corriente en una escuela, no se ha cambiado un billo. Y nosotros hemos denunciado con tiempo suficiente las principales necesidades y hemos focalizado cuatro centros educativos, que son los que están en peores condiciones, que es una escuela, Eusebio Manzueta, que llevamos años denunciando la realidad de esta, allí solo hay una aula y funciona hasta sexto de primaria, pero hay dos aulas que están en el pasillo. En un aula, o sea, dos grados están en el pasillo. Un aula está dividida para cocina, para biblioteca y para tres grados más. En el espacio administrativo, o sea, donde debe ir la directora y el orientador o psicólogo, ahí funciona otro grado. La escuela María Lajar Enrique, que ya eso todos la conocemos porque se ha hecho viral, es la escuela donde niños reciben docencia debajo de una lona, por la realidad del centro educativo. El politécnico Pedro Francisco Bono de la Peña, que en el día de ayer estuvimos por ahí, es contactando la realidad de que el día de hoy el Ministerio de Educación no ha hecho prácticamente nada allí, y que están los pisos deteriorados, que el sistema eléctrico está, que posiblemente pueda electrocutar a un niño, porque para encender los abanicos y los bombillos, es conectando dos alambres, dos cables de manera artesanal, un hoyo que se hizo para construir la cisterna, que se ha constituido en una laguna, y el politécnico Manuel María Castillo, que las autoridades han querido, como están acostumbrados a manipular la verdad, decir que se está trabajando. Allí hay dos obras distintas, aunque están en la misma área física, pero hay dos obras diferentes. Una obra que la tiene una contratista, que es el techado de la cancha, o sea, la construcción y techado de la cancha, y las cuatro aulas que se están construyendo, que la tiene otra contratista. Ciertamente, la cancha se ha ido trabajando de manera lenta, pero se está trabajando, mientras que en las cuatro aulas no se ha hecho absolutamente nada. Y esto puede en evidencia la doble moral de las autoridades del Ministerio de Educación, que dicen estar preocupados por la calidad de la educación dominicana. Y debemos decir que el año escolar pasado, los estudiantes del Manuel María Castillo no recibieron la práctica del laboratorio de ciencias, porque el laboratorio de ciencias es una de esas cuatro aulas que se está interviniendo, pero los estudiantes simplemente recibieron la teoría de ciencias y no así la práctica. Algo, pues, que pone en evidencia que no hay intención de las autoridades del Ministerio de Educación de avanzar en materia educativa y promover la calidad educativa en sentido general. Esto hay que agregarle también el tema del personal de apoyo administrativo. Por ejemplo, en el Distrito 5 cancelaron promedio 25 o 30 personal administrativo, unos que no trabajan, ciertamente hay que decirlo, pero otros que ciertamente trabajan. Y ayer me tomaba la sorpresa, por ejemplo, un muchacho que es muy servicial, es portero, hay personas que uno le toma cariño por el servicio que dan, un muchacho que lo fue cancelado, es el administrativo, no tiene que ver el ADP con este tema, pero no le duele por la parte humana. Ese muchacho, cuando uno llega a la escuela, sirve para todo, y de hecho fue cancelado y sigue yendo a la escuela. ¿En qué escuela? Él laboró en la Paulina Valenzuela, él es el portero de la Paulina Valenzuela. ¿A qué grupo pertenecía? Al de Alberto Durán, ¿verdad? Bueno, no sé, realmente no tengo la información de qué sector. ¿O de quién era amigo? De qué sector, a qué sector representa. Porque tengo la información de que esas cancelaciones que se están dando en el Ministerio de Educación responden a una pugna que hay entre Alberto Durán y Gabriel, ¿cómo se llama? Luis Gabriel. Me dicen que hay una pugna entre ellos todos y que se están cancelando gente. Mutuamente. Bueno, es tan poderoso. Ciertamente. Yo no sé. No, pero vamos a terminar la pregunta para Robert. El Ministerio de Educación, se supone que es una institución gubernamental y que no debe depender de dos figuras políticas que tengan temas personales. Sí, justamente a eso iba. Es lamentable. No tengo información de que pueda haber alguna pugna. Claro, es algo que se ha constituido en una tradición a lo interno del PRM o el viejo PRD. Eso no es algo nuevo en esa organización política. Ahora bien, si hubiera alguna pugna, es lamentable entonces que estos jueguen con la comida que es bien ganada con esos trabajadores de personas que lo necesitan, que sean uno del partido. Es un tema que nosotros siempre hemos cuestionado porque es un Estado. Y el Estado, según la definición misma, debe ser administrado, ¿verdad?, de cara a beneficiar la colectividad, no a un sector o a un grupo. Eso es lamentable y si eso fuera así, es algo cuestionable y que esta sociedad debe cobrarle a esos actores políticos. Robert, escúseme que me sustraiga un poco del tema, pero tengo aquí en mis manos la nómina del plan de alfabetización a nivel nacional. ¿Usted tiene conocimiento de si ese plan está funcionando? No está funcionando. No está funcionando. El plan nacional de alfabetización, que en su momento se llama Kikéya Aprende Contigo, que después han querido cambiarle el nombre, ni funcionó en el 2013 cuando inició, ni está funcionando ahora. O sea, no hay realmente, sí hay muchas botellas, hay una nómina ahí que se refleja de asesores, de viáticos. Miren la cantidad de gente que hay cobrando en ese, por eso le pregunto, porque yo no he visto a nadie en los campos como se hizo. Pero, miren eso, hay 75, 75, y te hablo de 75 mil pesos, miren qué paquete, entre 25 y 75, 35, 100, 25, 25. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación ha sido tomado, porque se habla de corrupción, y este gobierno habla mucho de perseguir la corrupción, y que los que estaban, y la transparencia. Pero los escándalos de corrupción en el Ministerio de Educación no han cesado, y debemos recordar las famosas orquídeas de Roberto Fulcar, el tema de los zapatos de Inavía, del uniforme escolar, el cambio del uniforme escolar, de un color a otro. El tema de las universidades, que no hubo licitación para la contratación de los libros de texto. Los programas formativos, que no lo desarrolla Inafocán, sino que se le hace contrato a las universidades privadas. Entonces, todo esto, desde la lógica misma de corrupción, porque no se agotan los procedimientos legales y administrativos, o sea, institucionales, para darle salida a estos temas. Entonces, desde la definición misma de corrupción, esos son actos dolosos y actos de corrupción. Sí, Robert, que yo tengo razón cuando he nombrado el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional, el Consejo Económico de Educación, porque son intereses los que se despliegan allí y son los que mejores notas tienen, porque son los que más logran ejecución a su favor. Señor, una pregunta. ¿Cómo funciona el colegio privado que ahora pasa a ser público? Bueno, son varios. Hay varios, por ejemplo, en San Francisco de Mancorí, podemos hablar del Colegio La Milagrosa, que ellos le llaman semioficial. El Colegio Pedro Francisco Bono, que es el de la Nordestana, que es semioficial. Pero mientras es semioficial, el personal docente lo paga el Ministerio de Educación. O sea, todos los gastos. Santa Rosa. Toda la inversión, toda la inversión que hay que hacer en materia educativa, ellos tienen la planta física, ciertamente, pero toda la inversión que hay que hacer en materia educativa sale del presupuesto del Ministerio de Educación, pero es semioficial. Pero bajaron el costo, el pago mensual. No es público en su totalidad. Entiendo que debe ser gratis, o bajaron el precio, o está subsidiado. Ahora, cosa. El uniforme. ¿Qué temita es? La denuncia la vengo haciendo desde hace más de una semana. Explícanos qué vamos a hacer con los uniformes y que no le cobren a los muchachos o a los padres el uniforme que el colegio semipúblico quiere imponer. ¿O es por regla que debe asumir una posición pública? No, realmente el uniforme debe suplirlo. Debe suplirlo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIES, que es un instituto que es dependiente del Ministerio de Educación. Que lo que está lleno de botellas. Exacto. Maneja un presupuesto descentralizado. O sea, sale del Ministerio de Educación, pero un instituto descentralizado del Ministerio de Educación. Y este que es responsable de todo lo que tiene que ver con almuerzo escolar, desayuno escolar, útiles escolares, uniformes. Y esto es un real desorden. Por ejemplo, ahora en la escuela, nosotros vamos a tener un carnaval. Porque el Ministro de Educación, un carnaval, porque el Ministro de Educación instruyó a que se usa el uniforme rojo vino de los gigantes, que realmente a mí me gusta ese color porque nos representa, ¿verdad? Y es de las águilas, entonces. Nos da identidad, ¿no? El amarillo. Y así que está, por los colores de los equipos. Y el de San Pedro Verde y el de la capital. No, no, pero en San Francisco, aquí hay gente de las águilas. Bueno, se jodieron. Por eso somos gigantes, ¿verdad? Pero bien, volviendo con el tema, la escuela para este año escolar será un carnaval. Porque el Ministro de Educación, que se use el rojo vino, el que tenga el vino, que use el vino. Y el que le pueda comprar el suéter azul, del azul tradicional que se utilizaba anteriormente, pues que lo use. Pero algo importante, y que Fran sí empezó, pero se quedó un poquito corto, es la cantidad de uniformes que está entregando el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantes y Lina Biel. Por ejemplo, yo laboro en el Aquilino Santos. Sí. Y yo conversaba con el director y me decía, el Robert, tenemos 240 estudiantes inscritos de nuevo ingreso. Pero al Politécnico llegaron 140 uniformes. Es decir, que no los ha entregado complejos. O sea, es un problema que le genera el director, porque el equipo de gestión y el centro, ¿qué deben hacer? Bueno, o le damos el suéter a uno y el pantalón a otro y el zapato a otro. ¿Y qué hacemos? Pero eso no es el caso particular del Politécnico. O sea, eso es el caso general de todos los centros educativos. De hecho, hay que establecer que el Politécnico es un centro privilegiado. Exacto. Un centro, podríamos decir, modelo de San Francisco. La población estudiantil, entre distintos sites, ¿en cuánto asciende? ¿Dos millones cuánto? La población estudiantil asciende a 2.200.000. Pero en la MES, 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 pero... El sector público. Público, pero también hasta secundario, ¿verdad? Sí, todos, o sea, todos los niveles. Todos los niveles. Desde inicial hasta sexto de secundario. Entonces, ¿2 millones? 2.200.000, 300.000 estudiantes, más o menos. Y yo sé que los uniformes se han pagado como si estuviéramos haciendo 4 millones de... Eso es lo que nosotros hemos denunciado. Es duplicado todo. Y las licitaciones que se han... Bueno, prácticamente todas las licitaciones que ha hecho el Ministerio de Educación, los medios las han denunciado de manera irregular. O sea, que hay irregularidad en la misma, que no se cumplen con las cotizaciones, que ya están designadas a un confesionario, o a uno de esos, del Consejo Económico. Porque recuérdense que Corripio tiene desde la medecita inicial hasta el moñito final. Todo. Es decir, tú le pones un muchachito y te lo armas completo. Una sola empresa. Robert, los pasos a seguir. Porque, obviamente, se va a escuchar en los medios los ataques hacia el ADP de que los profesores no quieren trabajar, que los profesores... De hecho, ya lo estamos escuchando con gente incluso de este medio, de esos que viven cobrando botella y vaina aquí en este medio. Haciendo denuncias irresponsables. De que ustedes lo que están buscando es solamente aumento y no pensar en los pobres. ¿Qué viene? Fíjate, nosotros hemos sido muy responsables con el tema de las necesidades de los centros educativos. Nosotros, en muy pocas ocasiones, hemos hablado de aumento salarial. Ahora bien, la manipulación mediática, bien pagada, bien pagada por parte del Ministerio de Educación, distorsiona la verdad. Por ejemplo, para ir cortando la tela por donde va el corte. El tema de la evaluación al desempeño. El ministro está enfocado en decir que el ADP está pidiendo que los maestros que queden en deficientes, que no es el término que manda la evaluación, no es el término, que se le aplique el 17%. El ADP no está demandando eso. El ADP no está exigiendo eso. El ADP simplemente está exigiendo que se respete la orden del 2013, que no la puso el ADP. En el 2013 se firma la resolución que dice que la evaluación al desempeño, el maestro que quede, que es el término correcto, en mejorable, se le aplique el 17%. Que el maestro que quede en bien... Ah, yo no estoy de acuerdo, Robert. En bien... El mejorable hay que dejarlo sin un centavo. No, no, lo que pasa es que el Ministerio es lo que ha manipulado. El maestro que quede en bien se le aplique un 24%. El que quede en muy bien se le aplique... El 28%. Un 28%. Y el que quede en excelente se le aplique el 32%. ¿Qué ocurre? Eso es un derecho que ya tiene ganado el maestro. Y eso es algo hasta que contradictorio a la misma constitución que habla de igualdad entre todos los ciudadanos. Entonces, si eso variara ahora, no se está aplicando la igualdad, porque los maestros que deben ser evaluados no van a tener los mismos derechos garantizados que el maestro que ya fue evaluado en el 2017. O sea, tú planteas que hay que cambiar la norma establecida para que... No, mantenerla. No mantenerla y que, dependiendo de los resultados que arroje esa evaluación al desempeño, entonces se creen los programas formativos. Ah, ok. Entonces ya es la última vez, ¿verdad? Exacto. Y que se creen los programas formativos y que, bueno, el maestro tiene deficiencia en tal área de matemática o de social o de español o de natural o de tal área específica. Vamos acá en los programas formativos. Pero, Robert, ¿no sería premiar la ineficiencia? No, no necesariamente, porque ya es un derecho adquirido. Pero, bien, ya es un derecho adquirido. Y el rol del sindicato es garantizarle los derechos que tiene el trabajador, desde la definición misma del sindicato, desde los mismos orígenes del sindicato, es garantizar los derechos que ya han conquistado los trabajadores e ir por lo que aún el Estado le adeuda. Entonces, sobre los otros temas, por ejemplo, nosotros hemos denunciado que llegue el uniforme escolar completo a los centros educativos, que el desayuno escolar sea de calidad, no una masita, una galletita de avena o un pan con un vaso de leche que tiene seis onzas y que el estudiante debe permanecer toda la mañana con ese desayuno y que al mediodía un almuerzo de muy mala calidad, que eso debe mejorarse en la escuela pública. Que la escuela pase de ser, que la escuela dominicana pase de ser una guardería y un comedor escolar a ciertamente una casa de estudio y formación académica. Eso es lo que nosotros hemos venido denunciando y que las autoridades, ante su incompetencia, al no tener respuesta, lo que hacen es tomar la represalia mediática contra el sindicato. Me pregunta alguien acá a través del WhatsApp, 1119, Dani Mercedes, buenos días. Me gustaría saber si se puede conseguir un cupo para inscribir a mi nietas en El Salvador Ten, que está lleno de haitianos. Dice ella que no hay cupo. Bueno, fíjate, el tema de la escuela es el estado... Bueno, sale el tema haitiano y no puedo dejarlo pasar. La educación es un derecho universal y todos los estados deben garantizar la educación a los ciudadanos sin importar la nacionalidad que estos tengan. Para un ejemplo práctico, los dominicanos no vamos a Estados Unidos, estamos de manera, en un estatus irregular y nos inscriben nuestros estudiantes en la escuela. Es obligación del estado, de Estados Unidos, inscribir y no le niegan el derecho. Ahora bien, es responsabilidad del estado construir las aulas necesarias para ser garante de ese derecho universal. Ciertamente tenemos una realidad, tenemos una realidad, pero no lo podemos ver desde la óptica de que sean haitianos. En las escuelas tenemos venezolanos, en las escuelas tenemos chinos, en las escuelas tenemos nicaragüenses, tenemos otros países que han migrado hacia la República Dominicana. Ahora, por el matiz, o sea, el tema que hay con nuestros vecinos, con los haitianos, entonces simplemente lo focalizamos ahí y debemos ver la educación como un derecho universal, que todos los estados deben ser garantes de la educación a todos los ciudadanos. Ahora bien, ese estado debe construir las aulas necesarias para ser garantes de esa educación. Y está consignado también dentro de los derechos universales de la UNESCO. Claro, desde el 1946, desde 1946, estamos nosotros siendo, somos nosotros parte, y en los diversos tratados del 78, de la UNESCO, y con este tema de las niñez también, es un derecho universal. Ahora, Robert, algo, yo estoy de acuerdo contigo con que es un derecho universal, pero no se le puede dar un matiz de que la educación dominicana como servicio constitucional es idéntico a Temis o a la diosa de la, o la justicia que es ciega. No podemos dejar de mirar que no se puede inscribir niños sin documentos. Eso es un error. Y eso es lo que está trayendo la, 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 lo apretado de los que sin tomar en cuenta que la misma ley y la constitución indica la inscripción documentada quieran venir con esa excusa de exceso de cumplimiento de una norma cuando para los fines de trámite y de inscripción porque tú no puedes tener a un ser humano con un registro falso solamente porque tú tienes que darle educación. Eso es falso. Y ya hay tribunal, el tribunal superior administrativo se ha pronunciado y el constitucional. Nosotros no podemos obviar las normativas, las reglas de inscripción. Mira, pero ahí te... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Francis. Escúchame, escúchame ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo digo del Estado... Te manda, Frederick, una preguntita porque el presidente ha dicho que va a estar dispuesto si a ti. A propósito de lo que está diciendo, esto es comunicación activa. Dice él que el presidente dijo que le van a dar oportunidad a los venezolanos que tengan los documentos vencidos, que si está todo bien también con los haitianos que se va a pasar lo mismo. No, es que no puede existir sin documentación. Exacto. Frederick me dijo eso ayer y la mayoría de venezolanos están legales. Si existe un marco legal hay que respetarlo. Pero un documento vencido es ilegal. Cuando yo me refiero... Es que no puede... La institucionalidad dominicana no puede ponerle remedios a cosas que están preestablecidas e incluso son indocumentados. Son indocumentados. Venezolanos, chinos que no estén regulados en la República Dominicana no pueden. Bien. Ahí es... Tú ves, coincidimos. Porque cuando yo digo el Estado que debe regular eso y crear las aulas a eso yo me refiero. Pero yo no creo que Frederick me esté cuestionando que me esté preguntando que hay un marco legal. No estoy de acuerdo contigo, Frederick. Por ejemplo, mira... Es que debe ser un instructor un mecanismo de instrucción por su formación no puede venir a... a... a trivializar una condición. Pero a un haitiano que se le venga el documento... No, no, no. Espérate, Francis. A nadie que se le venga. Gerjan, por favor. Pero tú tienes la licencia. Francis. Gerjan, por favor. Vamos, Francis. Tú puedes tramitar... No te dejes llevar de Gerjan y de Frederick. Vamos a aprovechar la entrevista de Robert que está callado riéndose escuchándolo a ustedes dos. Alguien más pregunta y dos aspectos fundamentales que no... Por eso que nunca tenemos en concreto una definición de la gestión ciudadana. No siga Gerjan. Mira, si no, que te gusta poner... Mira, dos aspectos... Francis, mira. Porque en esa parte no le podemos poner condiciones por raza ni por color. No te dejes llevar de ello. Eso es lo que quieren. Por favor. Dos temas fundamentales de tu entrevista acá y de la realidad educativa. Los acuerdos abordados que se debían de cumplir antes del inicio del año escolar y las... Y el retiro... Y el retiro de ustedes de ayer de unas capacitaciones que se iban a realizar por desorden y demás. Bueno, fíjate, el ministro Ángel Hernández se comprometió y firmó un acuerdo con la ADP de 21 puntos, los cuales no cumplió. Ninguno. No lo cumplió. Y al no cumplir esos 21 puntos, eso fue lo que provocó aquella concentración frente al ministerio, no esta, sino la anterior. Y después el ADP en una especie de apertura para salvar el proceso dice, está bien, no se han cumplido los 21 puntos, vamos a priorizar 11. Se priorizaron 11 puntos, tampoco el ministro de Educación ha cumplido. Dentro de esos 11 puntos el ministro se comprometió a crear las condiciones de infraestructura de cara al inicio del año escolar 2024 o 2025. Eso está por escrito. No cumplió. El tema de aumento para jubilados y pensionados que deben un salario de más de 50 mil pesos, no cumplió. La evaluación al desempeño que es retroactivo al mes de octubre, no cumplió. O sea, de esos 11 puntos el ministro de Educación reprobó porque no ha cumplido ninguno. Y lo de ayer, el día de ayer, ya debemos de despedir. Sobre el tema de ayer, la ADP retiró y es lo que ya han deseado ahorita, la manipulación mediática y personas que se prestan para servirle hasta Lucifer por dos centavos. Sí, claro. Ayer, algunos medios locales decían que el ADP suspendió la jornada de verano de capacitación y formación. El ADP no suspendió la jornada en su totalidad. El ADP suspendió donde no había condiciones. Por ejemplo, en la gobernación hubo un grupo de maestros. Ahí se trabaja con normalidad. En la Escuela Paulina Valenzuela para hablar de un centro público, o sea, para ponerlo en contraste. En la Escuela Paulina Valenzuela se trabajó la jornada normal hasta las cuatro de la tarde. ¿Dónde no fue posible trabajarse? En la Escuela Padre Hebrea porque a la directora distrital 0705 Socorro Evangelista se le ocurrió que en el salón de la Padre Hebrea había que colocar 734, 730 y pico de maestros. Una locura. En un salón en un salón que no caben 300 maestros. Cuando nosotros nos presentamos, si alguien aquí estudió en la Escuela Padre Hebrea conoce la dimensión del salón de actos de esa escuela. Cuando nosotros nos presentamos estaba más del 70% de los docentes fuera del salón. Pero no es que estaban en un espacio cómodo, ahora que estaban apiñados tratando de escuchar lo que se estaba hablando dentro y quemándose de un calor. Finalmente, Robert, iniciarán, perdón que te interrumpa porque no debemos de ir, iniciarán las docencias en San Francisco de Macorís como está establecido. Bueno, ya eso depende de las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros el 11 de junio hicimos una rueda de prensa y especificamos cuatro centros educativos. Las autoridades del Ministerio de Educación si quieren que el año escolar inicie sin dificultad alguna, pues entonces tienen tiempo para ir resolviendo esos temas. El año escolar va a iniciar en San Francisco de Macorís. Va a iniciar. Lo que va a iniciar es movilizado posiblemente. Lo que va a iniciar es movilizado demandando ante las autoridades del Ministerio de Educación que pongan el oído en el corazón de la comunidad educativa, en el corazón de los estudiantes, en el corazón de esos niños que no tienen espacio, que no tienen una aula donde sentarse, o un pupitre donde sentarse, una butaca donde sentarse. Ya el inicio normal sin dificultades dependerá de la actitud que puedan tener las autoridades del Ministerio de Educación. No es un asunto de la ADP, sino es un asunto de quien administra el Ministerio de Educación. del Ministerio de Educación.